La investigación, le agradecemos mucho la asistencia a este ciclo de conferencias de Prometeos, cuyo objetivo es dar a conocer todo el avance científico y el avance de la investigación que están haciendo nuestros colaboradores en la Escuela Politécnica Nacional. En esta semana tenemos el agrado de presentar al doctor Ernesto Jiménez, que es un profesor de la Escuela Politécnica de Madrid, que está trabajando en el área de sistemas distribuidos en redes, así que les dejo con Ernesto. Muchas gracias. Bueno, hola, pues como ya me han presentado, me llamo el resto y os voy a contar temas de investigación que estoy haciendo por aquí. Voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible, intentar comentaros los problemas y las soluciones que estamos buscando y animaros, no sé en qué cursos estáis, pero si ya a alguno le va gustando cosas de investigación o de desarrollo avanzado, pues es así, pues si les gusta nuestro tema, nosotros encantados de poder colaborar con vosotros. La idea entonces es presentar la cosa así, intentar ser lo más sencillo posible. Siempre comentaros que nosotros tenemos dos aspectos. A la hora de investigar, en nuestro área hay dos aspectos. El aspecto formal y de pruebas. Nosotros lo que nos interesa en cualquier resultado es probar si algo es verdad per se o no, o si algo es imposible de hacer. Y luego tenemos un campo que sería más orientado al desarrollo, a la innovación, que es, bueno, estas ideas vamos a intentar implementarlas, vamos a hacer cosas que funcionen con ideas novedosas. Tenemos esos dos aspectos. Lo mismo que le pasa a mis alumnos ahí en España, supongo que os pasará a vosotros, la gente de telecomunicaciones y de informática, las cosas estas de formalizar las matemáticas y cosas así, pues no les gusta mucho, parece una cosa fuera del contexto de la informática o de las telecomunicaciones. Con el tiempo y cuanto más trabajéis en el área, veréis que formalizar y utilizar en cierto grado las matemáticas que os han enseñado, no solo es malo, sino que es muy bueno para tener resultados que no dependan de una simple implementación. Y con el tiempo, como os ha pasado a todos, os irá gustando más y os metéis en estos campos de investigación y le creéis lo útil es eso. Entonces yo, insisto, son unas cosas formales y otras cosas de implementar. Entonces me voy a desplegar un poquito más para ver si os gusta. Bien, deciros, yo ya he visto aquí, he estado dando varias conferencias, varias cosas y no sois de preguntar mucho. No sé si sois tímidos o que no os interesa o que, bueno, yo os animo a que preguntéis cualquier cosa, aunque os parezca una tontería o cualquier tema, porque siempre hacen mucho más amenas las clases, más divertidas, ¿verdad? Como estamos aquí porque queremos aprender algo, o por lo menos, de por dónde van las cosas, pues si preguntáis o cualquier cosa, yo encantado un insosio. Puedo decir que no lo sé, ¿no? O lo diré. Bueno, el tema entonces es que llego de aquí trabajando tres meses, estoy trabajando con profesores de aquí y con profesores de otras universidades de Ecuador. Y en concreto, esto que voy a presentar, me lo han publicado en un artículo, un artículo, una revista, como veis ahí, la revista es esta, y os quería comentar un poquito de esto. Dice, indexada en el Journal Citation Report. Bueno, una cosa importante cuando vayáis a investigar, es luego donde publicamos nuestros resultados, ¿vale? ¿Por qué? Porque los resultados, a medida que tú los entregas en sitios mejores, dan mayor visibilidad, ¿eh? La idea de publicar no es decir, ah, pues mira, yo ya he publicado una cosa, ¿no? Sino lo más bonito es que la gente te lea. Y ya, lo más maravilloso es que la gente te cite. ¿Eso qué significa? Que tu trabajo ha servido para otros, para base, en su base de algo, en su desarrollo de algo, o lo han considerado interesante y te lo han citado porque es parte de algo que ellos hacen. Es lo más bonito de todo. Entonces, la idea es, cuando vayamos a publicar, la idea es intentar buscar un buen sitio con visibilidad. Cuando os pongáis a ellos también, o con estas cosas, porque veo que mucha gente aquí está un poquito despistada y no sabe cómo va esto, la gente intenta decir, no, no, a cualquier sitio. Eso es una muy mala decisión. Primero, porque los revisores, la gente que te va a leer, si no son de tu tema, probablemente no valoren tus esfuerzos, porque no lo entienden. Y segundo, porque la gente no te va a leer. La gente está pensando en otros tipos de artículos, de otros temas, y tu trabajo queda ahí sepultado en el papel y nadie, para nadie le sirve, ¿no? Entonces, nuestro ámbito de la investigación, que su motor principal es intentar desarrollar el estado del arte, las cosas que hay, ¿no? Pues, que esté sepultado y que nadie le cite, pues, no tiene mucho valor, ¿eh? Y eso sí, obviamente, luego, según vayáis desarrollando cosas, vosotros mismos iréis viendo que unas son las mejores que tenéis, otras un poquito menos, otras son incrementales. Entonces, si buscáis dentro del rango de vuestra revista, pues, en donde creéis que puede encajar bien, ¿de acuerdo? Pero siempre intentando mayor visibilidad. Y luego siempre con humildad, ¿eh? Porque veréis que es una cosa que muchos científicos, incluso profesores, ¿no? No tenemos. Es decir, nosotros presentamos y, y soy como vosotros cuando sois alumno, nos evalúan, a veces nos suspenden, ¿no? Este artículo no está bien, otras veces nos aprueban, otras veces nos dicen, está muy, muy bien, ¿no? Y tiene incluso, opta algún premio en un congreso, o mejor artículo, pues, así, ¿de acuerdo? Pero siempre con humildad, ¿eh? Diciendo, bueno, pues si hoy me han dicho que no, a ver qué me dicen y qué puedo arreglar las cosas, para que en la siguiente versión que haga, se den mejor, o me lo puedan aceptar, ¿eh? Y entonces, eso por esto siempre os digo, viene elegir la revista, o el congreso. Porque si es alguien de fuera de tu área, te puede estar diciendo cosas, pero sencillamente porque no las entiende, o no las entiende igual que tú en tu entorno, ¿eh? Eso siempre es muy funcional. Bueno, todo esto lo cuento porque, mirad, este índice, se supone que hay esta sociedad, el Instituto para la Información Científica, genera aquí una base de datos con todas las revistas y congresos mundiales. Este norma aquí, en esta revista, pues, impone todas las revistas que tienen un cierto grado de impacto, ¿ah?, a nivel mundial. Cuanto más impacto tenga, se supone que esa revista es más referenciada por los investigadores, es más leída por los investigadores dentro del campo en el que se encuentra indexado. Entonces, es muy importante intentar publicar aquí. ¿De acuerdo? En cualquier revista que esté dentro de esas, porque esas son las que tienen impacto a nivel mundial, que es a lo que aspiramos, ¿eh? Si no, obviamente, nuestro trabajo no, estamos empezando, podemos optar a cosas más distintas, obviamente, pero insisto, siempre con la idea de intentar publicar aquí. Pero no por otra cosa nada más que para que nos lea, para que nos sirva de algo, para que todo el mundo en el estado de arte, pues, diga, oye, pues, mirad lo que ha hecho este grupo, ¿eh? No hacerlo así significa que a lo mejor estamos haciendo grandes cosas y nadie lo sabe, ¿de acuerdo? y nadie sigue nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, por eso os quería hacer aquí un pequeño paréntesis para que veáis estas cosas de donde publicar y sobre todo aquí, ¿eh? Este es el índice que sigue la gente de Europa o la gente de Estados Unidos, ¿eh? También Australia, ¿vale? Pero está en Europa y en Estados Unidos ese índice. Si estás ahí, esa revista es buena. Luego, mirad lo más o menos buena que sea según su índice de impacto, ¿vale? Bueno, pues nada, este trabajito que voy a presentar un poco, es un trabajo conjunto, un conjunto de profesores. Por ejemplo, este profesor es aquí ecuatoriano, trabajando en un proyecto de investigación. Este alumno es un alumno mío, de China, que está haciendo la tesis, la tesis doctoral. Y este de aquí es un compañero de España, ¿vale? Entonces, como veis, es un trabajo conjunto que os voy a comentar. A ver. Primero, el problema que nosotros resolvemos, lo he puesto ahí traducido al español, se llama en inglés Z-Agrimen. ¿Qué es? ¿Qué es ese problema que os voy a presentar? La generalización de ese problema se llama KZ-Agrimen. O sea, acuerdo en un conjunto de valores K. Muy sencillo. Imaginad, nosotros estamos trabajando con un sistema distribuido. ¿Qué es un sistema distribuido esto? Pues, por ejemplo, un caso particular es una red, una red de ordenadores, un cluster, donde cada uno de los equipos, yo lo voy a llamar procesos, y están conectados con otros procesos a través de unos enlaces de comunicaciones. ¿De acuerdo? De tal forma, que lo que vamos a hacer es, vamos a diseñar algo, es decir, vamos a tener una propuesta, cada algoritmo, cada proceso va a hacer una propuesta de un valor, propuesta que no conocen los procesos, los equipos restantes. Por ejemplo, el proceso 1 va a proponer el valor V1, puede ser un 3, un 8, ola, lo que sea. Pero, ni el proceso 2, ni el proceso 4, ni el proceso 3, que están en otros equipos, lo saben. Y lo mismo le pasa al 2, al 4, al 3, proponen valores. Entonces, ¿qué dice el problema de KZ-Agrimen? Que tenemos que estar de acuerdo, en que todos ellos van a decidir. Pasado un tiempo, van a decidir un valor, y ese valor, ¿cuál va a ser? Por ejemplo, imagínate, P1 ha propuesto V1 y decide V1. Pasado otro tiempo, V2 decide, perdón, P2 decide el valor V2. P3, V2, P4, V2. ¿Cuántos valores distintos hemos elegido? 2, V1 y V2, ¿no? De 4 posibles, ¿no? V1, V2, V4 y V3, se han elegido 2 valores distintos. ¿De acuerdo? Obviamente, cada proceso solo decide un valor, pero el número distinto de valores son 2. Pues, ¿esto qué sería? Hemos resuelto el problema de 2Z-Agrimen. Es decir, hemos podido elegir hasta 2 valores distintos. ¿Veis la idea? Entonces, desde el punto de vista práctico, pues un clúster, con una red de comunicaciones. Imaginaos, esto puede ser wifi, ¿eh? Y entonces sería una compartida por todas, o esto puede ser una cernet, de aquí a aquí, aquí a aquí, un enlace punto a punto que os enseña, ¿verdad? Nosotros modelizando, lo único que decimos es que aquí tenemos una red, con distintos procesos, que normalmente están en distintos equipos, y queremos llegar a ese acuerdo de KZ-Agrimen, ¿vale? Bien, obviamente, para llegar a este acuerdo, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Algún protocolo, ¿verdad? Algún algoritmo que, intercambiando información, me permita elegir entre los valores que yo dispongo, de esos 4, elegir 2, ¿verdad? Entonces, este problema, luego se va a transucir y que vamos a implementar algo, ¿eh? Alguna solución, ¿de acuerdo? Bien, este problema, tal cual así, es muy sencillito de resolver, ¿verdad? Pues yo voy y digo, a ver, ¿cómo yo lo resolvería? Hago un programita, en C, no sé, conocéis C, Java, no sé, supongo que C seguro que lo conocéis todos, ¿no? De alguna práctica que hayáis tenido que hacer. Pues, ¿cómo resolvería yo este algoritmo para resolver 2Z-Agrimen? Os imaginaros que en C yo me hago una función que sería Propose, un proceso me propone y me pone un valor. ¿Y qué es lo que yo hago? Ese valor, hago un for, ¿no?, en C, y se lo difundo a este, a este y a este. Lo mismo hace este, este y este. Y luego cojo, por ejemplo, el menor que me haya llegado, ¿eh? A un for, for igual a 1, tu 4, por supuesto que me lo mando a mí mismo, y digo, mi valor es, y se lo mando a este. ¿Cómo se lo mando? Pues la dirección IP, ¿no? Lo estamos haciendo con socket, pues si lo conocéis, se lo mandaría a su dirección IP. A este, a este, a este, y luego digo, el menor que me venga, lo cojo, ¿vale? Bien, en ese caso, ¿cuál es el valor que creéis que habríamos elegido? ¿Cuál es el valor que elegirían estos otros? ¿Cuál creéis? Si yo hago un for y digo, mi valor, a ti, a ti, a ti, a ti, y luego cojo el valor más pequeño, ¿cuál creéis que sería el que habrían cogido todos los demás? ¿Habrían cogido dos valores distintos? Habrían cogido todos el mismo, el más pequeño, ¿verdad? Entonces, ¿es caset abrimen 2? Sí, porque como mucho, dos valores, pero todos hemos cogido uno, ¿vale? Así que, al menos, hemos cogido dos o menos, ¿verdad? Uno. A ti te diré, pues vaya algoritmo, ¿no? Que sencillo, pero es que esto parece que resuelve poco, claro. Esto resuelve poco cuando todos los equipos están funcionando. Pero, ¿qué es lo que nos ocurre en los sistemas distribuidos? ¿Qué es lo que nos ocupa en las redes, sobre todo si estos equipos están alejados entre sí? Que los equipos se pueden caer, que las líneas se pueden romper, ¿verdad? Que pueda haber errores en la transmisión, ¿os acordáis todo eso que se explica en telecomunicaciones? Nosotros lo formalizamos en que un equipo se puede caer. O que los mensajes se pueden perder. Y, entonces, ya no es tan trivial, ¿verdad? Si yo digo que mando al uno, dos, tres, cuatro, pero no lo llegan, ¿cuál van a coger? El uno no, porque nadie lo ha visto. Y si otro le llega al dos, a unos cuantos, y a otros el tres, ¿veis? Ya, entonces, los valores que vamos a unir no van a ser uniformes a todos los que hemos mandado. Hay la incertidumbre de que, con esos errores, ¿a quién le habrá llegado y a quién no le habrá llegado? Y, aun así, tenemos que hacer una solución que nos funcione, ¿vale? Bueno, pues de eso se trata el problema este de K-Z-Agrimen. Bueno, hay dos casos del K-Z-Agrimen que son muy importantes en la práctica. Uno se llama consenso. Y otro, que es el problema que resolvemos aquí, que se llama Z-Agrimen. Son dos casos extremos. Consenso es que, como mucho, puedes elegir un único valor. Solo un valor es el que puedes elegir. Y Z-Agrimen es, los puedo elegir todos menos uno. ¿Eh? Hay un valor que tenemos que descartar todos como mucho. ¿De acuerdo? ¿Vale? Estos dos casos son casos importantes y luego en la práctica van a hacer cosas. Y son casos de estudio, ¿verdad? Bueno, entonces, K-Z-Agrimen, el problema general, incluso con el caso uno o con el caso N-1. Tiene un problema. Y un problema muy fundamental para la práctica. ¿Eh? Esto es para la práctica. ¿Qué ocurre? A ver, cuando estamos jugando con las redes y estamos trabajando con los equipos, nuestros equipos son asíncronos. ¿Qué significa eso? Yo estoy aquí, otro está en Loja, otro está en Ambato, y estamos con nuestros ordenadores mandándonos cosas. ¿Cuánto es el tiempo de respuesta de un equipo u otro? En general, en la práctica, por ejemplo, en el caso de Internet, ¿qué es lo que nos pasa? Que los equipos contestan cuando puede, ¿no? Por razones de carga, por razones de que el procesador es más o menos rápido, por lo que sea, cada uno contesta, decimos, a su aire, ¿no? ¿Eso qué significa diciéndolo en punto de vista formal? Que son asíncronos, ¿eh? El funcionamiento es asíncrono. Bueno, pues se ha estudiado y se ha demostrado, esa es la parte formal de nuestro campo de investigación, que si el sistema es asíncrono, imposible resolver ningún caso de caseta gripe. ¿Vale? ¿Eh? Y eso es un problema grave. Bueno, un problema grave que se dijo, bueno, ¿y cómo podemos entonces resolverlo? ¿Eh? Y entonces dijeron, bueno, pues mirad, vamos a hacer lo siguiente, tenemos un sistema asíncrono, pero sólo una parte del sistema pequeñita va a guardar las cosas mínimas de sincronía. ¿Eh? Como hacerlo asincronamente es imposible, hay que poner cierto grado de sincronía. Bien, ese cierto grado de sincronía va a estar escondido en esta caja negra, ¿eh? En este, que nosotros llamamos detectores de fallos. ¿Eh? Detectores de fallos, imaginaros qué es, no sé si veis programación, estamos en Java y tenemos una clase, la clase detector de fallos. ¿Qué hay ahí abajo? Pues no lo sé. Estoy en C, pues tengo ahí una, tengo ahí un módulo, que dicen en C, ¿no? Que me va a resolver lo de los detectores de fallos. Y eso al implementarlo a su vez, ahí va a estar la sincronía. Que se trata de que sea lo mínimo posible. Pues lo que hemos visto que tener sincronía en la práctica es un problemilla, ¿no? Que hay que ir resolviendo. Cuanto menos tengamos, mejor. ¿Eh? Entonces la gente, los investigadores, llegaron a la conclusión de que con detectores de fallos podemos resolver KZ-Agrimen de forma determinista, es decir, con un algoritmo, vamos a hacer ahí un protocolito, que funcione y nos resuelva el problema de KZ-Agrimen, que antes, con un sistema sincrono uro, pues era imposible. ¿Vale? Bueno. Cuento alguna cosilla. Bueno. Pues un detector de fallos. ¿Qué es? Un detector de fallos nosotros decimos que es una caja negra, un oráculo... Por caja negra significa algo de principio que no me importa. Solo me importa qué me da o qué yo le pido a esa caja. Esa caja normalmente, hoy día, se hace en software, es decir, es un protocolo, un protocolo que está ahí implementado y que me da una variable que el proceso puede utilizar. ¿Eh? Nosotros, conceptualmente, una caja negra. Es decir, algo que tiene una interfaz y ¿qué me dice? Pues mirad, me dice una variable de sospechosos de ser procesos que están caídos. ¿Vale? ¿Qué significa sospechosos de estar caídos? Imaginaros en este sistema donde yo tenía el proceso 1, el proceso 2, el 3 y el 4. ¿Eh? Interconectados todos entre sí. ¿Vale? Imaginaros, entonces, que yo soy el proceso... PI es el proceso P1. ¿Vale? Y, entonces, el proceso P1 tiene aquí su caja de detector de fallos. En español, detector de fallos o failure detector. Y yo le invoco. Este le invoca y dice, oye, ¿quiénes están caídos? ¿Vale? Entonces, imaginaros que este está caído. ¿Vale? Imaginaros que este está caído. ¿Quiénes creéis, entonces, aquí, que en esta variable de sospechosos, que identificadores, porque lo que devuelve esta variable es un desidentificador, ¿qué identificadores creéis que van a aparecer ahí como procesos que sospecha el proceso P1 que se han caído, que están sin funcionar? ¿Cuál es que hay valores principales? ¿Eh? 3 y 4, ¿no? Parece que 3 y 4 es lo que nos dice la lógica, ¿verdad? Pero aquí lo que hay que ver es que dice, son, la diapositiva anterior, unreliable. De no te fíes. ¿Eh? Son no te fíes. ¿Qué significa ese no te fíes? Que la información que te puede dar, no es buena. No siempre es buena. ¿Eh? Entonces, puede ser que pasado un tiempo te dé esto. Pero, en otro tiempo, puede ser que te esté dando solo esto. O incluso te puede estar dando esto. ¿Eh? Porque no es fiable. Bien, pues no fiable significa que la información que te va a dar no tiene por qué ser perfecta. ¿Eh? Sino que puede tener ciertos errores. ¿Eh? Bien. Todo eso que te cuento de cierta, eh, cierta incertidumbre en la información que me da, eso, en la práctica, ¿en qué se me traduce? Bueno, que cuando vayas a hacer el sistema en la práctica, permitir un detector de fallos que tiene errores, significa que no tiene que estar muy bien sincronizado. ¿Vale? Y al no estar muy bien sincronizado, pues mientras no recibe la información o no tiene la información actualizada, te da errores. ¿Eh? Y a partir de un determinado tiempo, pues te la va a dar mejor o va a estabilizarse de unos valores. ¿Entendéis la idea? O sea, detector de fallos. ¿Me puede dar cosas erróneas? Eso, conceptualmente. Significa que me puede venir información mal. En la práctica, ¿qué significa? Que mi sistema puede tener asincronía. ¿Eh? Puede tener más asincronía, puesto que como las cosas no vienen sincronamente, pues entre que me llegan o no me llegan, pues yo estoy sospechando cosas mal, hasta que cuando me llega el mensaje digo, ah, pues claro, es que este iba más lento y me quería mandar no sé qué. ¿Veis? Entonces, ese tipo de angrilyable significa que me da errores. En la práctica, que el sistema es no muy sincrono. Algo tiene que ser, acordaros, porque hemos dicho, si no, la solución era imposible. ¿Vale? Bueno. Existen muchos detectores de fallos. ¿Vale? Existen muchos, y yo me voy a centrar en uno, que como os he dicho hoy en el título de la conferencia, el loneliness, ¿eh? Solitario. Este. Uno de ellos, este. Y hay muchos para resolver distintos tipos de procesos. Otra vez. Perdón. Para resolver distintos tipos de problemas. Otra vez. ¿Qué es lo que tenemos que tener en mente? Vamos a resolver distintos tipos de problemas. ¿Por qué hay distintos detectores de fallos? Porque es que esos detectores de fallos tienen menos sincronía para resolver problemas. Entonces, cuanto menos sincronía luego en el algoritmo, el protocolo en la práctica, pues mejor para la solución. Por eso no cojo siempre el mismo, ¿eh? El hijo de todos ellos, el que menos sincronía me necesite luego en el sistema, ¿sí? Bueno. Eso, de menos sincronía, ¿en qué se traduce? Eh... En ser el detector de fallos más débil. ¿Eh? ¿Qué significa que es el detector de fallos más débil? El que menos sincronía le pide al sistema. Conceptualmente, el que menos tiene que saber de los errores en los equipos que se hayan caído o no. ¿Eh? Pero en la práctica eso lo que es es que el sistema va a ser menos sincrono que con otro detector de fallos. Entonces, buscar cuál es el detector de fallos más débil para resolver los problemas es un punto de investigación. Punto de investigación que ya está resuelto, ¿dónde? En consenso y en setagrime. El problema de aquí en el problema de consenso. Cuando K es igual a 1 o cuando K es igual a n-1. El resto de los casos todavía no está obtenido, es objeto de investigación, es un punto abierto. ¿Cuál es el detector de fallos más débil? ¿Vale? Entonces, nosotros como eso ya existe, ya sabemos cuál es el más débil y es este. De bueno, venga, pues vamos a emplearlo para resolver setagrime. Ahora indico cómo funciona este detector de fallos solitario, ¿no? Pero bueno, la idea es que me adelanto un poquito de este detector de fallos más débil y decirte, bueno, si ya está demostrado entonces que el loneliness es el detector de fallos más débil, para setagrime, ¿qué aporta a mi investigación? ¿No? Eso es lo siguiente que hay que mostrar. Es decir, lo que no podemos hacer cuando nos ponemos en los campos de investigación es decir, pues voy a hacer lo que hace Pepe también. Porque dice, no, si ya lo ha hecho Pepe, tú lo que tienes que hacer es referenciar el trabajo de Pepe y dedicarte a otra cosa. ¿De acuerdo? Porque tú, eso ya está resuelto. Entonces, está resuelto el detector de fallos loneliness para resolver setagrime, ¿cuándo? Cuando todos los identificadores de los equipos, de los procesos, son distintos. ¿Vale? Es decir, imaginaos un sistema, una red ahí en internet, ¿los identificadores son iguales o son distintos? ¿Los identificadores de los ordenadores son iguales o son distintos? Son distintas, ¿verdad? Si no, no funciona. Eso es el estudio tradicional. Pero, ¿qué está ocurriendo hoy día en las redes? Que eso de que los identificadores son distintos es difícilmente mantenible. Dos casos. Imaginaos. Si tú estás en tu casa con intranet, ¿qué dirección IP tienes? 192, punto, no sé. ¿Y otro compañero? 192. O sea que las dos, ¿verdad? Son la misma, ¿verdad? En ese caso nosotros decimos que sois homónimos. Estáis utilizando la misma dirección IP. Que no es problema porque cuando pasa por el router, ¿verdad? Le da luego una dirección IP única y ya no pasa nada. ¿De acuerdo? Pero eso es una forma de resolverlo. Bueno, y otro caso. Imaginaros que todos queremos entrar a un sitio y hacer algo y queremos privacidad. Podemos querer no identificar nuestro ordenador. Es decir, todos tienen la misma dirección IP, la no dirección. ¿De acuerdo? Y eso se llama un sistema anónimo. Vamos a trabajar sin direcciones IP que nos identifiquen. ¿Vale? Entonces, para los sistemas homónimos y anónimos, anónimos es un caso de homónimos, donde todos somos iguales. Es decir, no tenemos dirección o nos ponemos una igual. Son por razones de seguridad hoy día. Entonces, ¿qué pasa en los sistemas homónimos? ¿Podemos resolver setagrimen? Eso no está estudiado. ¿Vale? Y ese es el objeto de nuestro estudio. Es decir, bueno, y si el caso que todos nos ponemos la misma dirección IP es suplantando a otro, o porque estamos en una intranet y no salimos bien con un NAT que nos dé una dirección y queremos ponerlo... Podemos trabajar. ¿Vale? Entonces, esa es una línea de investigación que queremos resolver aquí. Es decir, si alguien porque a propósito se pone el nombre de otro, o porque quiere ocultarse, todos nos ponemos el mismo nombre, ¿seguiríamos funcionando nuestros algoritmos o no? ¿Veis? Eso es lo novedoso. ¿Vale? E insisto, en la práctica, que seguro no nos preocupa. Yo, cuando estaba en los últimos años de mi carrera, o sea así, me parecía que todo era o práctica o funcionaba algo o no me interesa. Es decir, bueno, imaginaos que vamos a hacer algún sistema, vamos a hacer algo que no funcione y no queremos que nos tracen, porque por privacidad yo no quiero, si estoy en un chat mandando lo que sea, que no me pueda decir quién se ha hecho y desde el ordenador este a las diez y media se estuvo haciendo no sé qué. ¿Vale? Bueno, pues eso es anonimato, homonimia, ¿no? ¿De acuerdo? Todos con el mismo identificado. ¿Vale? Bueno, para que veáis que tiene un impacto práctico. Bueno, la idea entonces es que yo digo, bueno, pues primero, si el detector de fallos es mínimo, ¿eh? Este, este es el mínimo, cuando hay identificadores, si no hay identificadores, también funcionará. Si funciona, si funciona, he probado también que es el detector de fallos mínimo para homónimos, ¿vale? Porque incluso con más información es el mínimo, si con menos también funciona, sigue siendo el mínimo. Eso es una cosa formal. Bueno, ¿cómo va el detector de fallos? Este es muy sencillo. Bueno, este viene de que soy el detector de fallos solitario y lo que viene a decir así, haciendo un poco de resumen, es los procesos ahora se conectan con el detector de fallos, pero a través de una variable que se llama salida, ¿no? Y la salida solo te puede dar un valor booleano, o verdadero o falso. ¿Eh? Para que os hagáis una idea así informal del detector de fallos, ¿qué quiere decir ese verdadero o falso? Es decir, ¿soy el único proceso vivo del sistema? True, sí. False, no. ¿Vale? Viene a ser la idea. Si eres el único del sistema, te tiene que decir, oye, que ya eres el único. Para que tú tomes decisiones. Hagas algo. ¿Eh? En realidad luego formalmente es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque mirad, lo único que te dice este detector de fallos es que hay algún proceso, los procesos pueden poner esta variable, cuando pongan aquí su detector de fallos, le puede estar devolviendo true o false, a excepción de un proceso que no se sabe cuál es. ¿De acuerdo? Que no podemos decir de antemano. Y es, no podemos decir uno, ¿eh? Que uno de ellos tiene que devolver siempre false. ¿Vale? Los demás pueden devolver lo que le den la gana, a excepción de un caso. Si un proceso se queda solo en el sistema funcionando, él tiene que poner otra vez a true. ¿Vale? ¿Veis la idea? Devolvemos true o false, lo que nos dé la gana. Pero con dos restricciones. De todo el sistema, uno tiene que tener siempre, al menos un, puede ser todo, ¿no? Uno, false, siempre se acaba. No sabemos quién es. ¿De acuerdo? Pero si se caen todos, menos uno, ¿de acuerdo? Ese uno tiene que cambiar y ponerse permanentemente a true. Diciendo, eh, que yo estoy solo. ¿Veis más o menos una idea? Luego si queréis, si pensáis un poquito en un algoritmo, en un protocolo, yo voy a presentar uno. El primero, dices, ah, pues este me parece muy fácil de hacer, ¿no? Voy y digo, a ver, pues yo un proceso, digo, todos, todos false. ¿Vale? Así cumples esto de aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero luego, si se caen todos, menos uno, tiene que haber una forma de decir, eh, pues yo soy true y he cambiado, ¿eh? Lo que no podemos decir a lo mejor es, venga, todos true menos este. ¿Por qué? Porque si se caen todos, menos este, este tiene que cambiar su valor a true y ya no habría ninguno que ha tenido false. Desde el principio, todo el tiempo. ¿Veis un poquito la idea? ¿Eh? Buscamos soluciones. Pero bueno, lo que nos dice la especificación es exacto. Con este detector es suficiente. No tienes que conocer más errores en el sistema para funcionar. Fijaros lo bueno de este detector de fallos con respecto al anterior que os presenté. ¿Cuál es lo bueno? No funciona con identificadores, ¿verdad? Solo dices, ¿soy el único o no soy el único? Ya está. No me dice el proceso tal está vivo, el otro está muerto, el otro tal. ¿Eh? Porque ahora no va a haber identificadores. O todos vamos a tener que tener el mismo y eso no es decirnos nada. ¿Vale? Bueno. Bueno, pues más cosas. ¿Qué más cosa nueva? Además de lo que os he dicho, esto es nuevo. ¿Eh? Además esto también es nuevo. No se conoce la membresía. ¿Qué significa esto? Mirad, los sistemas distribuidos tradicionales, las redes tradicionales que estáis haciendo en sus dos prácticas, vosotros normalmente sabéis cuáles son los identificadores, las direcciones IP de los que estáis trabajando. Para poder hacer el ford a esta dirección IP, a esta dirección IP o a esta dirección IP. ¿Qué está ocurriendo con los sistemas distribuidos hoy día? Que es que eso ya no va así. Con las redes peer-to-peer, con los sistemas masivos que va. Tú que sabes quién en todo el mundo está funcionando en un momento determinado para con el emule bajarte algo o con el BitTorrent va a hacer no sé qué. Tú no lo sabes. No lo puedes saber a priori. Entonces, otra cosa novedosa en nuestro artículo es que vamos a trabajar sin tener que saber, no solo las direcciones IP, sino ni cuántos somos. Porque los sistemas hoy día masivos no se sabe. ¿Vale? Pues vamos a trabajar con eso también. Y crash recovery. Otra cosa nueva que hay es, bueno, otra cosa que no se había estudiado en la literatura, pues es un poquito más complicado, que es, normalmente los sistemas distribuidos decimos, yo estoy trabajando haciendo no sé qué, hasta que un equipo se cae. Y cuando se cae, pues seguimos trabajando nosotros. ¿Y ese qué le va a pasar? Pues nada, si se ha vuelto a recuperar, cuando se acabe el servicio le decimos el resultado y ya está. Hay otro sistema que es más realista. Y es, estamos trabajando, ese equipo se cae, pero luego a lo mejor dentro de un rato se levanta, ¿verdad? Y él quiere seguir trabajando y quiere seguir participando. Eso de caer sin levantarse, a la hora de nuestro algoritmo lo complica. A la hora de nuestro protocolo lo complica, porque no sabemos si está, no está, si se ha caído, que tiene, que no tiene. ¿Vale? Pero nosotros también lo estudiamos con esto en crash recovery. ¿Eh? Como veis, son cosas prácticas y cosas distintas que nos han estudiado. ¿Eh? Insisto, no intento contarlas muy a fondo, pero por lo menos si tenéis inquietud y queréis, pues... para creerse. Bueno, pues nada. ¿Qué es lo que hago yo entonces? ¿Qué es lo que hacemos en nuestro artículo? Una pequeña implementación de setagrimen. ¿Vale? Hacemos una implementación de setagrimen con todo esto novedoso que os hemos dicho. ¿De acuerdo? No hay ninguna más en la literatura. Nuestro campo, y luego ahora con un proyectito que tenemos de CEPRA, aquí de Ecuador, pues vamos a intentar implementarlo. ¿Vale? Bien. Y luego vamos a intentar implementar el detector de fallos. Además, en el artículo, demostramos que la sincronía que utilizamos aquí es la mínima posible. Es decir, con otra sincronía, este detector de fallos no funcionaría. ¿Eh? Es decir, si luego implementamos algo, no solo es lo posible, sino lo más óptimo. Porque con otra sincronía te demuestro que es imposible. ¿Eh? Es un aspecto formal, y luego nuestro aspecto práctico. Bueno, os cuento un poquito entonces el sistema. Nosotros para decir, ahora para presentarte el algoritmo, que vamos a ver, tiene que ser un sistema donde tú puedas ver qué cosas son posibles y qué cosas no son posibles. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en el sistema lo que estoy diciendo es que, bueno, que el sistema es asíncrono. Que los procesos son, pueden tener, o boni, el mismo identificador. Que yo no necesito saber los identificadores esos de los procesos. Lo único que tengan que ser comparables. O sea, que el valor que tengan pueda ser un valor comparable. Es decir, como una dirección IP, ¿no? Voy a decir, lo puedo comparar con otro, lo paso a una base y digo esto es mayor, menor o lo que sea. ¿Vale? Y los procesos solo conocen cuál es su identificador. Si el identificador no conoce la memoresía, si es un sistema peer-to-peer, no sé yo quién es el otro, ni el que está a mi lado, ni el que no está a mi lado. ¿Eh? Yo solo sabiendo mi identificador puedo trabajar. Y, ehm, mando, bueno, vais a ver que utilizo una primitiva que se llama Broadcast para mandar un mensaje a todos. ¿Cómo es esta primitiva Broadcast? Seguro que habéis hecho alguna práctica en programación donde utilicéis Socket o algo parecido, ¿no? Donde hacéis un Broadcast se lo mandáis a todos, ¿eh? Eso, nada más, no tiene que tener ninguna cuestión especial. O sea, una primitiva donde puedo mandar a los distintos procesos. Y luego, por último, los enlaces son fail-losses. ¿Qué significa que los enlaces son fail-losses? Eso es como si por abajo tuviéramos, si pensáis en la implementación, como si tuviéramos el protocolo UDP. Es decir, yo mando una cosa y se puede llegar o puede perderse. El caso es que mando otra y se puede perder o puede llegar. Pero si mando, 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 tarde o temprano me llega, ¿verdad? Y ya paso a mandar otro mensaje. Eso, conceptualmente, le llamamos fail-losses. Es decir, tú mandas, pierdes, mandas, pero luego al par... A ver, tres reintentos, cuatro reintentos, pues lo habrás conseguido. Pensar en implementación como si fuera UDP, donde por reenvíos y con una CK, pues sabemos si llega o no llega. Fail-losses se llama, conceptualmente. Bueno, no sé si me estoy enrollando mucho, pero... A ver, los procesos. A ver, esto viene a modelizar lo que pasa en la práctica. ¿Cómo son los equipos que funcionan en la práctica? Permanently down. Un ordenador que no se cae, está funcionando. Eventualidad. ¿Qué significa? Un ordenador que está funcionando, se cae, se levanta, se cae, se levanta, toda vez se retira y al final se levanta y sigue funcionando. Permanently down. Estamos trabajando y hace plam, se cae y ya no funciona, ya no se levanta nunca más. Eventualidad. Está funcionando, se cae, se levanta, se cae, se levanta, se cae, se levanta y en un momento dado se cae y ya no se levanta más. Y inestables. Hay procesos, os habrá pasado muchas veces cuando estáis haciendo cosas del hardware, ¿verdad? Que con un mal contacto, con un funcionamiento, se cae la placa básica y se levanta, se cae y se levanta. Eso, como estamos en un sistema grande, muchas veces no es controlable. Y eso está metiendo ruido, porque está haciendo cosas que tú no controlas. Entonces, eso se llama procesos inestables. Pueden estar cayéndose, levantándose, se cae y no se levanta, todo el rato. No se estabilizan en nada. Todo esto, si veis en la práctica, son cualquier posible caso de un ordenador que se os pueda ocurrir cuando estamos trabajando. Bueno, pues con todos estos casos queremos llegar a soluciones. Bueno, a ver, más cosas. Eso es formal. Lo voy a pasar en un momento. Nosotros, insisto, en el campo formal para demostrar algo, tenemos que ver si cuando yo voy a proponer algo y luego voy a decidir, cumple una serie de propiedades. No la voy a explicar en detalle, os explico la lógica. Insisto, proponer y decidir. ¿Vosotros qué tenéis que ver? Si alguien propone y luego decide con unas propiedades y luego pensar si queréis. ¿Y si yo tuviera que hacer aquí un protocolo que me implementa este propose? ¿No? Lo tuviera que hacer en C. Y luego tuviera que hacer un protocolo que invocara el design y yo tuviera que hacer algo en C para devolvérselo al proceso. Eso es lo que quiero que me enseñe. Esos son los algoritmos que voy a presentar. Y estas características son muy sencillitas. Es decir, en Z-Agrimen, si yo propongo un valor y este va y decide, ¿qué propiedad tiene que tener el decidido? Y dice validez. ¿Qué significa? Que si el proceso 1 ha propuesto el valor 1, el proceso 2 el valor 2, el proceso 3 el valor 3 y el proceso 4. El valor 4, sea el proceso que sea. Cuando elija, no puede elegir el valor 5, ni el valor 25, ni el valor 37 porque nadie lo ha propuesto, ¿no? Validez. Validez. Terminación. ¿Qué significa? No podemos diseñar un algoritmo. No podemos diseñar un protocolo que diga a este proceso le tenemos manía y pese a que está funcionando no le vamos a dar nunca la solución. Eso no puede ser. ¿Eh? Tiene que terminar. Es decir, tú tienes que diseñar un algoritmo que si el proceso está funcionando normalmente, ¿qué es lo que hace? Pues decir, venga, pues toma como decisión la que sea. ¿Eh? No le podemos tener bloqueado. Tiene que terminar. ¿Eh? Si el proceso está correcto. Y luego, por último, el acuerdo. Es decir, que viendo todos los valores que deciden, al menos uno no puede ser decidido por ninguno. ¿Eh? ¿Os acordáis antes? V1, V2, V3, V4 y que se decidían uno decidían V1 y otros decidían V2. Claro, dos valores distintos. ¿De acuerdo? ¿Vale? En Z-Agrímen es N-1. Es decir, todos menos uno. Podríamos haber elegido V1, V2 y V3. Pero no V4. O V1, V2, V4. Pero no V3. ¿Eh? Un valor, cuando lo ponemos a funcionar, no se resuelve. No se elige nunca. Esto es la propiedad esta de Agrímen. Bueno. Os explico un poco el funcionamiento antes de poner el algoritmillo. Que yo creo que explico un poco como funciona. Mirad. El algoritmo tiene dos fases. Bueno, en realidad tiene tres fases. ¿No? Pero dos fases en el funcionamiento normal. La primera fase es que la fase cero. La fase cero. Que lo que van haciendo todos los procesos es lo que hace este proceso. ¿Eh? Todos hacen lo mismo. Y es decir, yo soy el que tiene este identificador y propongo este valor. Y se lo envía a todos. Y lo está haciendo permanentemente. Esto se llama a la hora de programar hacer hard bits. ¿Eh? Mandar a todo el mundo diciendo yo soy este con estos valores. Y eso lo hacen todos. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando le llegue a un proceso, por ejemplo a este, le llegue el hard bit de otro, él va a pasar entonces a intentar ver si decide su valor o no. ¿Cómo sabemos si decide su valor? Si el valor que viene es menor que el suyo, decide el valor que viene. ¿Vale? Fijaos que sencillo. ¿Por qué está este par? Primero, porque los identificadores este y este pueden ser los mismos, homónimos. ¿Verdad? Entonces, en caso de igualdad, se decide según los valores. ¿Vale? Pero también pueden ser iguales, ¿verdad? Yo puedo proponer el valor 1 y el otro también el valor 1. ¿Si? ¿Vale? Bueno, pues si es igual, decides el que te viene. Date cuenta que si es igual, va a ser mejor. Porque el número de valores distintos que se pueden hacer son n-1. Si todos proponemos el mismo, pues solo elegimos 1. Seguro que es n-1, ¿verdad? ¿Vale? Bueno. Que lo que nos llega, si es menor, lo decidimos. Si no es menor o igual, no lo decidimos. Es un valor mayor. ¿Vale? Bien. ¿Eso qué hace? Que por lo menos, por lo menos, el valor del más grande nunca lo vamos a elegir. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Nos quitamos uno de los valores. Bueno, la idea entonces es que a partir de ese momento entramos en la fase segunda. Y esa fase segunda lo único que hace es difundir a todo el mundo, decirle, mirar, yo he decidido este valor. Y a todo el que le llegue, decirá, pues, se decide ese valor. ¿Vale? Bien. Tenemos un caso especial. Este de aquí. Y es, si yo soy el proceso solitario, ¿qué va a ocurrir? Que no me va a llegar nada de nadie. Entonces me quedaría bloqueado. Para no quedarme bloqueado, que digo, ah, si mi detector de fallos dice true, que yo soy solitario, entonces decido mi propio valor. ¿Vale? Fijaros que no es muy complicado. Bueno, pues así resuelvo Z primer. Vale. La idea, como veis, es así un poquito más complicada. Pero bueno, si me habéis entendido, nos ponemos a hacer un propose. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo, permanentemente, hago lo de la fase PH0 que os decía. Aquí, cuando me lleguen, hago la comparación y decidiré. La idea es que yo arranco la tarea 5, que lo único que hace es decirle a todos, oye, que este ha decidido este valor. ¿Por qué es un bucle permanente? Porque os acordáis que los enlaces eran fake lossing, eran colabajo con UDP. Tú no sabes si lo han mandado una vez y ha llegado o no. Entonces tienes que mandarlo permanentemente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y aquí entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si alguien recibe el valor que otro ha decidido, pues ya lo toma él y decide también. Y esta tarea 4 es el que os decía el caso especial de si uno está solo en el sistema. Si un detector de fallos tiene true, ¿de acuerdo? Y entonces coge su propio valor. ¿Ven? Lo estoy simplificando porque había que demostrar los casos cuando son varios true y cosas así. Como garantizo que funcione. Y todo este recuadrito es lo del crash recovery. Con crash recovery, ¿qué es lo que demostramos también en el artículo? Que necesitamos una serie de variables que se llaman estables. ¿Qué son las variables estables? Las variables que tienes que guardar en una memoria no temporal. Por ejemplo, en el disco duro. Tienes todas las variables de aquí, pueden estar en memoria RAM. Pero las variables estables tienen que estar en un sitio de memoria, en una memoria flash, y cuando tú rearranques tengas ahí guardado el valor. ¿Vale? Puede ser el disco duro o lo que queráis. ¿Vale? Entonces, esa variable se supone que cuando tú propones, metes el valor en esa variable y también lo estás metiendo en una variable que se llama status. ¿Para qué? Para que cuando rearranquemos, ¿eh? Si en status hay un valor distinto de nada, es porque nos hemos caído anteriormente y vamos a recuperar su valor. Y ese valor lo volvemos a proponer en el sistema. ¿Eh? Y volvemos a rearrancar el equipo. ¿Vale? No quiero entrar ahí muy en detalle, pero lo único que tenéis que ver ahora es, yo lo mando si me caigo, ¿y si me recupero? Bueno, cuando he estado trabajando había unas variables que las metían en el disco duro, en memoria flash. ¿Para qué? Para que si rearranco, lo saco de ahí y sigo trabajando. ¿Vale? ¿Eh? Eso es el algoritmo. Bueno. Y el otro, para no cansaros mucho, lo que os decía es que primero, ahora el sistema es prácticamente igual de lo que hemos visto antes, pero el sistema es síncrono, síncrono. ¿Por qué no es parcialmente síncrono? ¿Por qué no es asíncrono? ¿Asíncrono? Porque era imposible. ¿Vale? ¿Otro tipo de sincronismo peor? No se puede. Demostramos que no va. Demostramos que solo va con el síncrono. ¿Cómo va este algoritmo síncrono? Fijaros, lo que os presento aquí es un subconjunto. Pues no es muy difícil, ¿no? Mirad, para que esto funcione aquí, ahora la membresía, lo que necesitamos conocer no es solo nuestra dirección IP, sino necesitamos conocer dos direcciones IP o dos identificadores. Uno y otro. Uno y otro. ¿Vale? Solo dos identificadores. Esos dos identificadores los tiene que conocer todo el sistema. ¿Por qué no menos? Porque es imposible. ¿Vale? Hay que conocer al menos dos identificadores. ¿Vale? Dos. Entonces, lo que hacemos es que esos dos identificadores los ponemos a true. Y el resto lo ponemos a false. Todos, como veis, devuelven false menos dos que devuelven true. ¿Qué es lo que vamos haciendo aquí con esta tarea? Mandamos un valor y nos quedamos parados un tiempo. Este tiempo es sincrono. Igual para todos. Y lo que hacemos aquí es analizar lo que nos llega. Que lo que nos llega es cero. ¿Qué significa? Si todos mandamos a todos menos a nosotros mismos y no nos llega nada, ¿qué significa? Que estoy yo solo en el sistema, ¿verdad? Así que, ¿qué tengo que hacer? Indicárselo con el detector de fallos, ¿verdad? ¿Vale? Pues esto, como veis, es un algoritmo que luego lo podemos implementar en C, Java, Csar o lo que queramos para implementar en el sistema. Esto junto con el módulo de Zeta Grim. ¿De acuerdo? ¿Eh? Bueno, pues con esto lo que os decía es que nosotros dos aspectos en el artículo. El aspecto formal de las propiedades de que eso funciona y que funcionan los algoritmos. Y luego vosotros si queréis, luego pasamos a una fase de ¿y si yo lo quisiera implementar? ¿Y si yo quiero ahora este software tenerlo aquí hecho para funcionar? ¿Vale? Pues ya tenemos una cosa práctica sobre este tema de investigación. ¿De acuerdo? Pues con eso es todo. Solo deciros, a ver, si a alguien le interesa cualquier cosa, ¿eh? Y si me quiere preguntar cualquier cosa o cualquier caso o lo que sea, yo encantado de contarle cualquier cosa relacionada con nuestro tema. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Supongo que no. Aquí nadie me hace preguntas. ¿Vale? Pero, que bueno, muchas gracias por haber venido y espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias.